No, estamos en Ánima, no, estamos en Ánima, el bachillerato tecnológico y estamos con Lucía Varela, coordinadora social de Ánima, para que nos cuente un poco las novedades sobre esta inscripción, que ya están abiertas las inscripciones para este 2021, que uno dice 2021, pero sí, el 2020 voló. Así que hay que empezar a gestionar, empezar a aplicar, ¿verdad?, para inscribirse. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, bueno, buenos días para todos y todas. Acá estamos desde Ánima, en este día re lluvioso, pero con todo igual. Y bueno, sí, empezando con las inscripciones para el año que viene, que parece muy pronto, pero bueno, nosotros en Ánima tenemos 50 cupos para que año a año entren chiquilines a cuarto año de bachillerato, en dos orientaciones, en administración o TIC. Entonces, bueno, empezamos a mitad de año con este proceso de preinscripciones, donde vamos haciendo diferentes actividades con los chiquilines, que usualmente son presenciales, y bueno, y este año, por la pandemia y demás, nos pasamos a la virtualidad. Esto lo pudimos hacer con ayuda de Pixis, que es una de las empresas formadoras, que bueno, ellos ya están trabajando en algunos otros proyectos sociales, desarrollaron un chatbot, que es como un ayudante virtual, y bueno, y a través de ese ayudante virtual es que nos contactamos con los chiquilines, les contamos ahora la propuesta, los animamos a inscribirse, los invitamos a conocer Ánima a través de Vivos en Instagram, y bueno, y diferentes actividades que vamos a ir haciendo durante los meses de septiembre y octubre en las redes sociales de Ánima. Yo estuve averiguando un poquito los requisitos que se necesitan para inscribirse, para seguir, digamos, en el proceso, hasta saber si quedás o no, ¿verdad? Y uno, un requisito era tener Instagram, y eso es un poco, me imagino, por lo que decís vos, para seguir los vivos, para conocerse entre los demás. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí va, capaz que suena como curioso el de tener Instagram, pero es básicamente por eso, para que puedan seguirnos a través de las redes y conocer un poco más sobre la propuesta de Ánima. Nosotros nos gusta trabajar en este proceso con los chiquilines y chiquilinas para que también ellos nos conozcan, conozcan qué hacemos acá en Ánima, qué pueden estudiar, qué es hacer las prácticas formativas, qué es algo que tenemos en Ánima y qué es un diferencial de la propuesta, y bueno, y vayan interesándose, conociendo, y decidan si elegirnos como propuesta o no. Y bueno, y tenemos algunos requisitos que tienen que ver con la edad, chiquilines de 14 a 16 años, que hayan terminado o estén terminando el ciclo básico, porque somos un bachillerato, que estén en una situación de nivel socioeconómico bajo, y bueno, y que tengan ganas de hacer bachillerato en una de estas orientaciones, en administración o de TIC. ¿Y qué pasa si tienen alguna previa o que todavía no aprobaron todas las materias? De tercero, como tercero lo pueden estar cursando, no pasa nada. La idea es que, bueno, puedan seguir metiéndole a tercero este año, y bueno, y a final del año terminar con los exámenes que vayan teniendo. Pero este año, además, con todo el tema de la pandemia, que muchos de los chiquilines todavía ni siquiera tienen un boletín con calificaciones, no hay un requisito de notas o de cantidad de bajas sobre el año que están cursando. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Porque ya hace unos días que se pueden inscribir, ¿verdad? Ya hace unos días, pero están abiertas hasta el 20 de septiembre, dimos un periodo ahí bastante amplio para, nada, poder hacer la difusión, que nos conozcan un poco más, que se anoten, se inscriban. Si quieren, les pasamos el número de este ayudante virtual, que es el 091-808-132. ¿Ahí se llama? Ahí se escribe por WhatsApp. Mucho más tecnológico de lo que estamos acostumbrados. Sí, sí, es bien rápido porque te contesta automáticamente y también tiene una opción, tiene como algunas preguntas y cosas que ya tenemos como para mandar con información y demás, y tiene también una opción para que puedas hacer preguntas que no estén dentro del primer menú, digamos. Así que nada, los animamos a que escriban ahí, conozcan un poco más la propuesta y bueno, y si les gusta, que se inscriban. ¿Y en general tienen tantas chicas como chicos o en el palo de la informática hay más chicos? Bueno, en la informática en general se inscriben más varones que mujeres. El año pasado logramos, después de hacer algunos esfuerzos en la comunicación y en la difusión, y que este año estamos replicando, logramos que la clase sea mitad y mitad, mitad mujeres, mitad varones, y bueno, eso nos enorgullece pila y la verdad que apuntamos año a año a motivar a las chiquitinas a que se inscriban en TIC, que también es una rama interesante en la que ellas pueden desarrollarse, crecer, investigar y bueno, creemos que está bueno que lo intenten, que se inscriban. Muchísimas gracias. Repasemos entonces que hay tiempo hasta el 20 de septiembre para inscribirse y una vez que se inscriben, ¿cómo es el procedimiento después? Una vez que se inscriben, nosotros les avisamos que quedaron correctamente inscritos y les vamos a seguir mandando información sobre los vivos que se van a hacer en Instagram, algún formulario con información que necesitamos que completen, alguna actividad de tipo desafío que también va a suceder a través de Instagram, pero nosotros nos vamos a seguir comunicando a través de este número de WhatsApp con ellos y con ellas para contarles cómo sigue el proceso. Buenísima propuesta y buena iniciativa por parte de ustedes de modernizarse en un momento donde realmente necesitamos que todo se haga más fácil. Así que muchas gracias por recibirnos. Divino el lugar que tienen más allá del trabajo que hacen, así que da mucho gusto volver. Bueno, muchas gracias por haber venido, por visitarnos. Muchas gracias a ti, seguimos con ustedes amigos y en un ratito los acompaño. No se pongan todas las delicias. No, acá te dejamos tranquilo. Cami, te esperamos en un...